Lo que voy a tratar en esta conferencia es demostrar si los terremotos son tan peligrosos como parecen y qué es lo que se está trabajando actualmente, centrado fundamentalmente en la prevención del impacto que pueden causar. Por eso he añadido un subtítulo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero mi subtítulo es este. ¿Son tan peligrosos los terremotos? He dicho que la conferencia se centra en la prevención. Como estamos en el Instituto Cervantes he puesto aquí las definiciones de la última versión del diccionario de la General Academia sobre prevenir y prevención, las definiciones que están relacionadas con este tema. Prevención es prever o conocer de antemano con anticipación un daño o perjuicio. Esto es lo que tratamos con la prevención en el tema de terremotos. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. Anticiparse a un inconveniente, dificultad o objeción o disponer con anticipación prepararse de antemano para algo. Estas cuatro definiciones casan perfectamente con la idea de prevención en el tema de los terremotos. Bueno, la idea de prevenir y prevención, como suele aparecer tantas veces en el diccionario, hace un efecto de prevenir. Y tiene una segunda acepción que también está muy relacionada, que es preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Esto es lo que... significa la prevención ante terremotos. Se trata de mitigar los efectos que pueden causar algo. Entonces, inmediatamente antes de empezar la charla, puedo contestar que sí se pueden prevenir los terremotos. Y ahora le voy a explicar por qué y cómo. Este es un poco el esquema de la conferencia. Primero recordaremos algunos de los terremotos más recientes que han tenido más impacto social. Después veremos qué son y cómo se afectan los terremotos, cómo se estudian y cómo se pueden prevenir. Vamos a empezar por los más recientes, en los últimos dos años. El terremoto de Japón del 11 de marzo de 2011, que causó 30.000 víctimas mortales, la mayoría de ellas debidas al tsunami de grandes proporciones que provocó el terremoto. Luego, más adelante, veremos más detalles sobre este evento. En Nueva Zelanda, en febrero de 2011, donde solo hubo unas 200 víctimas mortales, pero que las pérdidas económicas fueron enormes porque afectó fundamentalmente a la zona, al centro económico de la ciudad. El de Chile, de febrero de 2010, con unas 500 víctimas mortales, pero que originó también un tsunami importante, pero que, gracias a las medidas de prevención que existen en Chile, el efecto de este terremoto fue una magnitud de 8,8, fueron relativamente producidas. El terremoto de Haití de enero de 2010, con más de 300.000 víctimas mortales, que fue un desastre enorme en una sociedad que ya estaba castigada por otros desastres no naturales previos, y que nos da también una información sobre cómo terremotos de un tamaño no excesivamente grande puede causar enormes daños. Luego también veremos un detalle comparándolo con el de Japón. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, digamos, en los últimos 5 o 6 años, tenemos en Europa el último terremoto con grandes daños, el de Láctila, en Italia, de abril de 2009, con 300 víctimas mortales y grandes daños materiales materiales, especialmente en edificios históricos de la ciudad, o sea, en el patrimonio histórico-cultural de la ciudad. El de Sichuan, en China, en mayo de 2008, con 87.000 víctimas mortales. Este terremoto es importante porque afectó enormemente a los edificios de las escuelas, con la implicación que tiene ello de tipo social. El terremoto de Cachemida de octubre de 2005, que afectó fundamentalmente a Pakistán, con un total de 80.000 víctimas, 1.400 de ellas en la India, víctimas mortales, y que tiene también una característica peculiar que existe de estas víctimas, casi 20.000 fueron niños y jóvenes, por lo que afectó prácticamente a una generación entera en las poblaciones más afectadas. Porque el terremoto ocurrió mientras estaban en la escuela y prácticamente una generación ha desaparecido en el área más castigada por el terremoto. El terremoto de Sumatra de diciembre de 2004, con casi 228.000 víctimas mortales, fundamentalmente de nuevo por el tsunami, que llegó hasta las costas de la India. Y un poco más atrás en el tiempo, el terremoto de Ban, en Irán, de diciembre de 2003, con 30.000 víctimas mortales, pero con un efecto importante, otra vez, en el patrimonio histórico-cultural del país. La ciudad de Ban era un patrimonio de la humanidad. Y aquí, en India, a través del terremoto de Fug, de enero de 2001, con 20.000 víctimas mortales y enormes daños en la ciudad. Bueno, el área de Ullerar es una zona conocida por no cubrir grandes terremotos. Y por último, el terremoto de Turquía, por lo que en realidad fueron dos, pero más importante, el de mayo de 1999, con 17.000 víctimas mortales, en la que se produjeron desplazamientos en superficie de hasta 5 metros. O sea, vemos esas pilas de árboles, originalmente era una fila, y la falla lo desplazó 5 metros. Para terminar esta breve introducción sobre los terremotos más recientes, quería poner el ejemplo del terremoto de Denali, en Alaska, en 2002, una magnitud de 7.9, que no ocasionó ninguna víctima. Y con él, claro, podemos decir, Alaska es una zona poco poblada, pero lo importante es que los daños estructurales fueron mínimos, apenas 56 millones de dólares en pérdidas. Y este es un ejemplo de cómo la construcción sismo resistente funciona aún para terremotos de tamaño importante. La fotografía es un... se ve el desplazamiento del aseoducto del Trans-Alaska Island System, que sufrió 4 metros de desplazamiento, pero gracias a que está construido sobre raíles, no sufrió ningún daño. Y el aseoducto funcionó normalmente durante y después del terremoto. Pero gracias a esta estructura que se diseñó precisamente para soportar terremotos de este panorama. Bien, es verdad que en algunas partes el desplazamiento llegó casi al límite de los raíles construidos, pero en cualquier caso, esto demuestra que la estructura no sufrió daños gracias a la construcción sobre estos soportes móviles, que fueron diseñados específicamente para soportar los movimientos esperados de la falla. O sea, esto es un ejemplo de prevención. Aquí en esta tabla he querido mostrar los terremotos mayores de prácticamente la última década para contestar a la pregunta de si los terremotos de mayor magnitud son los que causan más víctimas y daños. Aquí están puestos a la izquierda, la tabla de la izquierda son los terremotos de mayor tamaño de cada año, desde 1999, y a la derecha, para los mismos años, los que han producido más víctimas mortales. Están incluidos solo los que han tenido más de 20.000 víctimas mortales o, si en ese año afortunadamente no ha habido un gran terremoto, pues aparecen las víctimas que han ocasionado el número mayor o que sea inferior. Entonces podemos ver que solo en tres casos, el de Sumatra de 2004, el de Sichuan en China de 2008 y el de Japón de 2011, ha coincidido el terremoto de mayor tamaño del año con el que han producido mayores víctimas. Pero en el resto de los años no ha sido el terremoto de mayor tamaño del que ha producido más víctimas. De hecho, hay algunos años que terremotos de magnitudes moderadas, en torno a 6-7, han producido un número significativo de víctimas. Bueno, el caso más evidente es el de Haití de 2010, una magnitud 7 con más de 300.000 víctimas mortales, mientras que ese año el mayor terremoto fue el de Chile, que hemos visto antes, de magnitud 8.8, que solo ocasionó 500 víctimas. Entonces la conclusión es que los, viendo los terremotos más recientes, los terremotos de mayor magnitud no son los que causan más víctimas y mayores pérdidas. Aquí tenemos la misma información, respuesta de otro modo. Lo que quiero señalar es, estamos hablando de víctimas, parece un poco morboso, pero no es así, no hay que entenderlo así. Lo que ocurre es que el número de víctimas nos da una información sobre el tipo de construcción y el tipo de infraestructuras que hay en una zona. Porque lo que tenemos que tener claro es que los terremotos no matan a las personas, son los edificios y las infraestructuras los que producen las víctimas mortales. O sea, el terremoto por sí no es peligroso, como preguntaba yo al principio, si son tan peligrosos. Sobre todo comparado con otros procesos naturales. Por ejemplo, si estamos en medio del campo y hay un terremoto, por muy fuerte que sea, lo máximo que nos puede pasar es que nos caigamos al suelo. Pero si hay un volcán, nos podemos achicharrar con la lava. Y si hay una inundación, nos podemos sacar. O sea, que desde ese punto de vista, el terremoto es uno de los fenómenos naturales menos peligrosos. Lo que ocurre es que la evolución de la sociedad, el aumento de las infraestructuras y las construcciones, añade vulnerabilidad a esa sociedad y hace que el terremoto, que en principio no es tan peligroso, desde el punto de vista natural, no, de fenómenos natural, se convierta en peligroso. Pero insisto por eso, porque quien mata a las personas son los edificios y las estructuras. Entonces, aquí lo que hemos puesto es la magnitud del terremoto frente al número de víctimas. Entonces vemos que los terremotos mayores de la historia conocida son el de Alaska de 1964, el de Chile de 2010, Japón de 2011 y Sumatra de 2004, o el Chile de 1960. Lo que también podemos ver en este gráfico es que hay, es la frase que está puesta abajo, no sé si se ve desde atrás, el impacto creciente de los terremotos. O sea, si vemos en cada valor de magnitud aproximadamente, por ejemplo, para la magnitud 6 y alrededor, hay un límite superior de víctimas. Pero, por ejemplo, en el caso de 6, el terremoto de Agabir del 60 ha superado un poco ese límite. Para la magnitud alrededor de 6 y medio, 7, tenemos también un límite, pero en el caso del terremoto de Abad de 2003, ese límite se ha superado. Y lo mismo si vamos viendo, más o menos, en cada valor de magnitud, alrededor de 7, Haití, 2010, ha superado ese, digamos, tope de víctimas que cabe esperar en ese tamaño del terremoto. Y en, por ejemplo, en magnitud 9, los más grandes que se han registrado, el de Sumatra, muestra también ese superar el límite esperado de víctimas. Aquí también es interesante comparar la posición del terremoto de Sumatra de 2004 con el de Haití de 2010. Son casi dos órdenes de magnitud en tamaño, lo que significa aproximadamente mil veces más energía. Y el número de víctimas es similar. Esta es otra forma de ver esta información. Esto procede de Wilhelm, que trata de representar en una escala similar a la de magnitud, que es una escala logarítmica, el número de víctimas. De manera que los valores que aparecen son comparables a la magnitud, en el sentido de que se mueven entre valores de 5, 6, 7, 8, 9, que son, digamos, los valores de magnitud habituales en lo que en cuanto comienzan a ocultos o potencialmente pueden producir daños. Entonces, si vemos en el recuadro este rojo, el impacto mayor de terremotos se produce en una franja muy definida a escala global y esa franja es el borde sur del ataque agroasiático. Ahí están puestos unos porcentajes. Los eventos destructores, el 85% de ellos se producen en la colisión alpine-malaya, es decir, el borde sur de la placa eucasiática, mientras que el 12% ocurre en el Pacífico. Entonces, esto nos dice que la amenaza sísmica no se distribuye uniformemente a escala mundial. O sea, hay unas zonas que están más expuestas a los efectos de terremotos. Para ver un poco cómo influyen los terremotos en la población, estos mapas procedentemente de Wilhelm nos muestran la evolución de la población, en concreto de los grandes centros urbanos, es decir, poblaciones con más de un millón de habitantes a lo largo de la historia. Entonces, quitando Roma en el año 14, que se estima que tenía casi 5 millones de habitantes, y Badac en el año 900 que tenía como un millón, prácticamente hasta 1800 no hay núcleos urbanos con más de un millón de habitantes. A partir de 1800 comienza a haber un incremento de la población urbana y es debido al incremento de esperanza de vida por los avances de la medicina. Esto produce un incremento mayor alrededor de 1900 cuando se descubren los antibióticos. Es decir, antes de 1800 la población en las ciudades tenía menos esperanza de vida que en el campo, porque las ciudades estaban más expuestas a epidemias, a contagios, sino a partir de los avances de medicina en el siglo XIX esto cambia y por eso comienzan a evolucionar los núcleos urbanos. De manera que existe desde 1900 la población en los núcleos urbanos se multiplica por 10 y se multiplica por 2 cada 20 años desde 1950. De manera que me parece que alrededor de 2004-2006 la población en núcleos urbanos es por primera vez supera la población en el campo. Entonces esto hace que haya una concentración de vulnerabilidad respecto a cualquier fenómeno natural, en este caso los terremotos. De manera que el riesgo podemos considerar que se concentra en los grandes núcleos urbanos, cosa que antiguamente no ocurre. Aquí tenemos una forma más de ver esta información. Es en los últimos 500 años el número de terremotos con más de 3.000 víctimas mortales respecto al número total de víctimas de esos últimos 500 años. Entonces vemos que hay una serie de países que tienen un riesgo mucho más alto y que de alguna forma podemos decir que esos países contribuyen más a las víctimas causadas por terremotos. En este caso es el número de terremotos. En este caso es el círculo rojo de la derecha en el que están China, Japón, Irán, Turquía y, curiosamente, Italia. La India está más o menos en una situación media y Portugal y España más bien en la zona baja. Si miramos el mismo gráfico, si miramos el mismo gráfico, pero en los últimos 100 años, bueno, en concreto de 1900 a 2008, el patrón prácticamente se repite. O sea, volvemos a tener China, Japón, Irán, Turquía, Indonesia, Italia como los países que más contribuyen al número de víctimas producidas por terremotos. Es decir, que igual que veíamos que la distribución del impacto de los terremotos no era regular en la escala global, vemos que hay determinadas zonas en donde ese impacto es mucho mayor y se mantiene a lo largo de los años. Aquí tenemos también un resumen de toda esta información también de Wilhelm. En el que aparece en el que aparece en las zonas urbanas con más de un millón de habitantes y representa el tamaño del círculo, es el número que es la población, entre uno y veinte millones de habitantes. Y lo que representa las ciudades que están destacadas son aquellas en las que hay una probabilidad entre diez de que ocurra un terremoto con efectos importantes en los próximos 40 años. Con el color indicando cómo puede ser ese impacto. Desde azul fuerte, desde azul fuerte hasta negro, catastrófico. Entonces, esto me permite dar una introducción al tema de predicción que hemos dicho antes. El que haya una probabilidad entre diez de que ocurra un terremoto con impacto importante en los próximos 40 años, no quiere decir que va a haber uno solo. O sea, esa probabilidad es la misma cada año. O sea, simplemente sabemos que cada año esa probabilidad existe en los próximos 40 años, pero no es una predicción. Entonces, otra vez, bueno, lo que vemos es que la amenaza sísmica aumenta con la expansión demográfica e industrial también en las áreas urbanas. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos visto y vamos a pasar a ver qué es un terremoto y qué características tienen. Hemos visto que ocurren en todo el mundo, pero con efectos muy diferentes. Hay una concentración en determinadas áreas. Pueden ser muy destructivos, es el peligro natural con mayor potencial de daño, pero, como he dicho antes, por sí mismo no es peligroso. O sea, está determinado por, digamos, la evolución social y por el desarrollo de las áreas urbanas e industrias. En el siglo XX han causado más de un millón de víctimas mortales en todo el mundo. Y producen grandes pérdidas en años o la propiedad, los grupos sociales y la actividad económica. Pero, de nuevo, insisto, es todo debido a la distribución de la población y de la actividad en la actualidad. Fundamentalmente. Entonces, ¿qué es un terremoto? El terremoto es un movimiento vibratorio del terreno que está relacionado normalmente con las ondas que se generan por un desplazamiento brusco, que puede ser desde centímetros hasta miles de metros, o sea, varios kilómetros, de dos bloques del interior de la Tierra que están en contacto, donde se acumula energía debido fundamentalmente a la actividad interna de la Tierra y al movimiento de las placas tectónicas. De manera que el contacto entre esos dos bloques llega a un momento que supera su capacidad de resistencia y entonces hay un desplazamiento entre los bloques. Ese desplazamiento libera energía de deformación que se transmite a través de todo el roto terráqueo en forma de ondas sísticas, que son las que elevadas a la superficie provocan la vibración que sentimos durante un terremoto. Aquí hay un ejemplo tomado de internet que yo creo que es bastante gráfico de cómo se produce un terremoto. O sea, si untamos nuestras manos con los dedos y apretamos fuerte, llega un momento que superamos la resistencia y se separan. Esto es lo que ocurre en un terremoto en el interior de la Tierra. Esta definición es lo que llamamos terremoto tectónico, que es el más habitual y el que puede producir más daños. Pero los terremotos pueden tener también otros orígenes. El volcánico, es decir, por movimiento de fluidos y magma en el interior de la Tierra, sobre zonas volcánicas. Por deslizamiento, es decir, el deslizamiento de una ladera puede provocar un terremoto, que normalmente no es de tamaño grande, pero produce ondas sísmicas. De colapso, es decir, al hundirse cavidades, sobre todo en zonas cásticas. Por explosión, sabemos los terremotos que se han producido por las pruebas nucleares. O sea, que no es que genere un terremoto tectónico, sino que la propia explosión es un terremoto y produce vibración del terreno, porque genera ondas sísmicas igual que los terremotos. De hecho, el control de las armas nucleares lo hacemos los sismólogos. Porque la forma de detectar un explosión mundial es a través de las sismologías, es a través del análisis de las ondas que se registran en los sismólogos. Y también por intuición. Ese es un caso clásico aquí en India. Por el llenado de presas, hace que en la zona próxima a la presa se produzcan terremotos. Y hay casos aquí, vamos, clásicos de la literatura sismológica, en la que se han llegado a producir terremotos de magnitud 5 y casi 6. También por la actividad minera. Eso es un tema importante en las zonas mineras, porque la propia actividad minera genera terremotos que pueden afectar a la actividad. Es decir, pueden derruir los túneles de minería y también debido a otros terremotos. O sea, los grandes terremotos se han comprobado que pueden inducir terremotos menores incluso a larga distancia. ¿Cómo se estudian los terremotos? Por un lado, nos interesa conocer su origen. Es decir, dónde se localiza la ruptura inicial, qué tamaño ha tenido esa ruptura, qué fallas lo ha producido y qué mecanismo ha originado las ondas sísmicas. Qué efectos nos interesa también estudiar los efectos de esos terremotos, tanto los directos, que básicamente es la vibración del terreno, como los indirectos, donde entraron los tsunamis, los deslizamientos de tierra, en este caso provocados por terremotos. No sé si recuerdan el terremoto de Salvador, en el que hubo un gran deslizamiento que provocó más víctimas en ese terremoto, que era una maniobra relativamente moderada. Pero había habido una época de lluvias, entonces los terrenos estaban muy inestables y hubo un deslizamiento de madera que arrasó todo un área residencial en la parte baja del monte. También ese tipo de efecto indirecto se casó más víctimas en uno de los mayores terremotos de China en el siglo XVI, debido a los grandes deslizamientos que se produjeron por el terremoto. Y otra forma de estudiar los terremotos no es ya estudiarlos directamente, sino que los terremotos nos sirven para estudiar el interior de la Tierra. Es decir, nosotros la Tierra la tenemos como una de esas frutas que la vemos por fuera, pero no sabemos cuál es su contenido. Entonces, sin necesidad de partícula, como hacemos con la fruta o con una carta, mediante la sismología podemos conocer cuál es la estructura de la Tierra, analizando las ondas que se transmiten por su interior. En cualquier caso, el estudio de los terremotos es un trabajo multidisciplinar en el que no solo interviene la psicología, sino también la geofísica, la ecología, la ingeniería, la arquitectura, incluso la sociología y la economía, con los efectos que pueden producir. Este es un ejemplo de cómo podemos estudiar el interior de la Tierra a partir de las ondas que generan los terremotos. Este es un ejemplo del terremoto de Norwich, en California, y ahí tenemos una serie de registros en diferentes estaciones que muestran todas las ondas que han atravesado el globo terrestre y cómo, dependiendo del tipo de onda, analizando esas señales, podemos inferir cuál es la estructura en el interior. Vamos a pasar ahora al tamaño de los terremotos. En este caso, es muy importante considerar el tamaño y vamos a tratar de aclarar el problema, yo creo, universal de qué es la magnitud y qué es la intensidad. La magnitud lo que trata de medir es la energía que ha liberado el terremoto. Quien originalmente trató de medir de una forma numérica este tamaño de los terremotos fue Richter en 1935, que definió una escala instrumental de magnitud para California. Es lo que conocemos como escala de Richter, pero que originalmente solo sirve para California. Aunque después, de hecho, Richter siempre dejó muy claro que aquello era para California, pero al final no ha debido caso y seguimos hablando de escala de Richter, aunque las escalas sean diferentes. La escala de Richter lo único que hace es, a partir de la amplitud que se mide en el registro de un determinado sismómetro, que en el que Richter lo que utilizó fue el que se conoce con el nombre de Ruth Anderson, es un sismómetro con una determinada característica, midiendo la amplitud máxima de las ondas registradas en ese sismómetro y conociendo la distancia a la que se encuentra el terremoto, que se calcula por la diferencia entre dos ondas principales, que se llaman P y S, la P es la onda longitudinal, que es la que viaja a más velocidad y la primera que se desarrolla al generarse el terremoto, y la S es una onda transversal, que es la que produce los mayores daños, pero que va a una velocidad menor que la P. Entonces, por eso llega después, y midiendo el intervalo de tiempo entre esas dos ondas, somos capaces de averiguar a qué distancia se ha producido el terremoto. Entonces, con esos dos valores, y mediante una ecuación de este tipo, en la que interviene el logaritmo de la amplitud, y una constante que simplemente corrige por la distancia, aquí tenemos una tabla que permite calcular la magnitud gráficamente, pues así obtiene el valor de magnitud que lo tendrá que relacionar con la energía. Después de Richter, se han desarrollado muchas otras escalas de magnitud. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque en California, todos los terremotos son superficiales, no son más de 20 kilómetros de profundidad, mientras que hay zonas de la Tierra, por ejemplo, las zonas de subducción, Sumatra, Japón, donde hay terremotos que pueden ocurrir hasta 500 kilómetros de profundidad. Entonces, para esos terremotos, esta escala no vale. Entonces, se creó otra escala basando solo en la amplitud de las ondas P. Después, para grandes terremotos, se vio que la amplitud de la onda P se saturaba, es decir, no podíamos medir el tamaño total de esa onda. Entonces, se creó una nueva escala basando en las ondas superficiales. Y así sucesivamente, hasta que en la actualidad, lo que se utiliza es lo que se conoce como magnitud momento, y que trata de medir más directamente la energía, a partir de lo que llamamos momento sísmico, que está directamente relacionado con la energía, y que se calcula a partir del análisis de la señal del terremoto, o sea, del análisis espectral. O sea, es decir, pasando de la escala de tiempos a la escala de frecuencias. Entonces, actualmente, la magnitud que se utiliza de forma estándar es la magnitud momento, porque es la más próxima a evaluar la energía que se ha liberado en el terremoto. Entonces, aquí solo para mostrar lo que decía al principio, que el tamaño se importa, un terremoto de magnitud 6 no es un poco más grande que un terremoto de magnitud 5. Aquí tenemos la proporción. Es decir, una unidad de magnitud significa aproximadamente 32-33 veces más energía. Entonces, por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 es como 32 veces mayor en energía, o sea, genera 32 veces más energía que uno de magnitud 5. Pero uno de magnitud 7 es 32 por 32, o sea, es como mil veces más energía que uno de 5. Y así sucesivamente, de manera que un terremoto de magnitud 9 genera un millón de veces más energía que un terremoto de magnitud 5. O sea, que el que haya una diferencia de cuatro unidades no significa que sea un poco más grande. Es que es muchísimo más grande. Y esto es por la escala logarítmica en la que se mide la magnitud. Aquí tenemos un ejemplo gráfico que es, seguro que todos recuerdan, la leyenda de la creación del ajedrez que se sitúa precisamente aquí en la India. Bueno, hay muchas versiones, pero en principio es que un rey pidió que inventaran un juego que le pudiera entretener, porque parece ser que está muy aburrido. Hay otra versión que dice, y se lo pidió a un matemático, hay otra versión que dice que ese matemático se lo ofreció al rey, y entonces el rey se quedó tan entusiasmado que le dijo que qué quería a cambio. Y el matemático le dijo que quería un grano de trigo por cada casilla del tablero de ajedrez, un grano de trigo y cada vez el doble en la siguiente. Entonces el rey dijo, ah, vale, sin problema. Entonces pasó a sus burócratas que calcularan cuatro granos de trigo, hay otra versión que es de arroz, pero los originales de trigo, que le calcularan, y entonces no había trigo en todo el país para poder olvidar al matemático. Entonces hay versiones que se quedan ahí y hay versiones en las que el matemático desaparece. Entonces aquí hay un ejemplo de los diferentes valores de magnitud comparándolo con granos de arroz. Entonces si consideramos que la magnitud 1 es un grano de arroz, la magnitud 2 puede ser una cucharada de arroz, la 3, 6 paquetes de arroz de un kilo, la 7, un trailer lleno de arroz, la 8, una piscina olímpica lleno de arroz, y la 9 sería una plaza de toros lleno de arroz. O sea, esto es para no tener una idea de la proporción. Insisto de no ver que porque haya una unidad de diferencia es solo un poco más grande, sino que es muchísimo más grande el paso de una unidad a otra. Y aquí tenemos la otra parte, la intensidad. Hemos dicho que la magnitud lo que trata es de medir la energía que ha producido el terremoto. Entonces en ese sentido es un valor único para cada terremoto. Mientras que la intensidad lo que mide es los efectos que ha producido el terremoto. O sea, trata de ver su tamaño a partir de los efectos. Entonces, esos efectos son diferentes en diferentes puntos donde se ha observado el terremoto y además disminuyendo la distancia. Por lo cual, para un mismo terremoto tenemos diferentes valores de intensidad dependiendo del punto donde estemos evaluando esa intensidad. Aquí he puesto un ejemplo gráfico de la escala que se utiliza a toda la Argentina Europa, la European Microshine Scale del 98, Entonces, por ejemplo, a partir de magnitud 4, ahí el ejemplo que pone es que se despierta, se está durmiendo. En la magnitud 5, los líquidos se salen de los vasos. En la magnitud 3, por ejemplo, hay una pequeña vibración de las lámparas. A partir de magnitud 6, ya empieza a generar pánico en la población y la gente sale de las casas. Entonces, es a partir de la intensidad 6 cuando ya empiezan a producirse daños significativos. Y así sucesivamente. Entonces, insisto, la intensidad se mide en un punto donde ha habido un efecto de un terremoto. Por lo cual, un mismo terremoto tiene diferentes valores de intensidad. Por supuesto que hay una intensidad máxima que es la que originalmente se utilizaba para definir el tamaño del terremoto. Antes de 1935, en el que Richter diseñaba su escala relacionada con la energía y de forma instrumental. Pero desde el punto de vista de la observación, los terremotos más antiguos están caracterizados por su intensidad máxima. O sea, muchas veces se habla de la intensidad de un terremoto, pero esa es la intensidad máxima que se ha observado. Porque, insisto, un terremoto tiene muchas intensidades dependiendo del punto donde se evalúan los efectos. Y para poner un ejemplo gráfico de esta diferencia entre magnitud e intensidad, el que creo más claro aunque suene redundante es el de una bombilla. Esa bombilla tiene un determinado número de vatios que sería el análogo a la magnitud y son únicos para esa bombilla. Es la potencia de la bombilla. Mientras que su iluminación es mayor si nos colocamos en la hoja de la bombilla que si nos colocamos en una esquina de la habitación. Ese sería el análogo de la intensidad. Si he conseguido que tengan una idea de cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad probablemente cuando llegan las noticias pues a veces se reirán igual que en los ritmos nosotros. Muchas veces cuando hablan de intensidad 5,4 aunque además la intensidad son valores enteros o sea no hay decimales porque es una clasificación o sea la intensidad no es una medida física es una clasificación de los efectos que ha tenido un terremoto. Y vamos a pasar ya a la parte de la charla que está relacionada con el título y que corresponde a peligrosidad y riesgo. Peligrosidad es lo que en inglés se conoce como hazard y además en español se utilizan diversos otros nombres especialmente en Latinoamérica o sea en España hablamos de peligrosidad pero muchos países latinoamericanos hablan de amenaza amenaza sísmica se está refiriendo a peligrosidad o incluso simplemente de peligro sísmico. Entonces con este esquema lo que quiero mostrar es cuál es la diferencia entre peligrosidad y riesgo. Peligrosidad es de alguna manera el efecto que produce en este caso un fenómeno natural pero puede ser cualquier cosa pero en el caso que nos concierne en esta tarde es un fenómeno natural y en concreto los terremotos. Entonces peligrosidad es el efecto que puede producir mientras que el riesgo es como ese efecto nos puede afectar a nosotros. Entonces aquí en este dibujo bueno está puesto el ejemplo de un volcán que es mucho más rápido o sea un volcán arroja lava piedras entonces si nosotros no hemos tomado medidas de protección pues nuestro riesgo va a ser enorme mientras que con la misma peligrosidad si hemos tomado medidas de protección como el personaje que está dentro de una casa nuestro riesgo es mínimo siempre frente a la misma peligrosidad esto es importante también distinguirlo igual que habla que distinguíamos en magnitud e intensidad distinguir entre peligrosidad y riesgo porque también a veces en castellano se habla de riesgo y en realidad se está hablando de peligrosidad o sea el riesgo implica el conjunto de medidas que se han tomado para afrontar la peligrosidad que existe que es independiente y ya nos acercamos cada vez más al tema de detalle con las palabras predicción pronóstico y predicción la predicción en el caso de tabermotos en sentido estricto además está definida digamos oficialmente nos tiene que decir donde se va a producir el tabermoto cuando en el tiempo y de que tamaño va a ser es decir necesitamos valores precisos de lugar tiempo magnitud y efectos de manera que nos permita tomar medidas previas o sea no vale con decir va a haber un terremoto en los próximos 10 años en California seguro y más de uno eso no nos vale como predicción o sea la predicción nos tiene que decir que este día a esta hora va a haber un terremoto originado en esta zona con este tamaño y que va a producir estos efectos o que puede producir estos efectos el pronóstico es lo que está relacionado con lo que llamamos la diversidad es como el pronóstico del tiempo o sea esperamos que pueda haber o que pueda ocurrir con determinada probabilidad un terremoto en esta zona y con este escenario es decir con estos efectos que pueden ocurrir también con determinada probabilidad es decir no sé por ejemplo podemos decir que en determinada zona de Jacón va a haber un terremoto en determinado número de años que va a originar con una probabilidad del 60% y ese terremoto va a tener una probabilidad de un 20% de originar un tsunami o sea eso es el pronóstico o sea dando valores de probabilidad de ese fenómeno y de esos efectos que se postulan y también puede ser a corto plazo y el ejemplo más claro son los sistemas de verdad de tsunamis que nos permiten dar una información casi a tiempo real de que se ha originado un tsunami y eso da tiempo si no a evacuar la población dependiendo de la distancia a la que se haya generado el tsunami de la costa pero si por ejemplo acortar suministro eléctrico de gas o cualquier otro tipo de combustible industrial o de centrales de energía para evitar los efectos mayores de ese tsunami en este caso y la prevención consiste en las acciones y medidas que tomemos para evitar y mitigar el impacto que podemos esperar en este caso de los terremotos que evaluamos que se pueden generar en una zona es decir de los terremotos que podemos pronosticar en una zona entonces pronóstico y prevención las dos cosas asociadas son mucho más útiles que la predicción porque la predicción por supuesto en el caso hipotético de que se pudiera perecer un terremoto con esos condicionantes probablemente nos diera tiempo a evacuar un área urbana pero si los edificios no están preparados para resistir ese terremoto los edificios desaparecerían y esa población que futuro tendría por supuesto estarían vivos pero su esperanza social de futuro sería terriblemente pésima entonces para ilustrar esta digamos relación o no relación entre predicción lógica y predicción y para mostrar por qué es tan difícil si no por lo menos desde mi desde mi punto de vista personal imposible predecir los terremotos al tratarse de un fenómeno muy complejo es compararlo con los accidentes de tráfico o sea nosotros podemos pronosticar en qué cuántos accidentes de tráfico se pueden producir en un año por la experiencia pasada por el aumento del parque de vehículos por el encerquecimiento o modernización del parque de vehículos es decir se puede hacer un pronóstico del número de accidentes de tráfico que se puede producir en una determinada zona incluso podemos identificar los puntos negros de las carreteras en las que esos accidentes se producen con mayor frecuencia pero es imposible predecir individualmente cada accidente aquí he puesto unos ejemplos que he recado en internet donde en la India y en Delhi se identifican específicamente puntos negros donde se producen los mayores accidentes de tráfico pero eso es imposible decir mañana a las 3 de la tarde en esta carretera y en esta curva va a haber un accidente o dos o tres es imposible por lo mismo pasa con los terremotos o sea podemos pronosticar en que zonas es más probable que se produzcan y que efectos pueden tener pero no podemos predecirlo individualmente entonces como se trabaja actualmente en el tema de pronóstico y prevención que insisto es mucho más rentable que la predicción en el caso de terremotos por un lado se trabaja en identificar cuando y donde se pueden producir los terremotos es decir identificar los puntos negros de alguna manera bueno perdón ahí me he equivocado los puntos negros serían donde se van a producir efectos más negativos de terremoto aquí es donde se van a originar en ese caso la analogía de los accidentes de tráfico no es tan correcta porque el accidente de tráfico se produce el efecto y el accidente en el mismo punto entonces cuando y donde como se produce esperamos que se puedan producir esos terremotos que hemos identificado su origen es decir como se van a transmitir por el interior de la tierra hasta las zonas que son de nuestro interés donde queremos averiguar y pronosticar que efectos pueden producir o sea que impacto pueden tener en las construcciones en las infraestructuras y en la población incluso en la economía entonces por un lado por lo que se refiere al origen de los terremotos que podemos esperar los pronósticos hay pronósticos a medio y largo plazo que se basan en el análisis de la significidad y medidas PPS medidas PPS en zonas donde hay contactos de falla de placas que se mueven a una velocidad significativa por ejemplo aquí la placa de la India choca con el Himalaya a una velocidad de unos entre 2 y 5 centímetros por año eso se puede medir y se puede calcular a partir de las tasas medias de deslizamiento se puede pronosticar si en determinada zona hay más posibilidad que se produzca un terremoto que en otra en los próximos 50 años o los próximos 100 o 200 años depende de esas tasas de deformación asociadas a las velocidades de las placas hay también otros pronósticos a medio plazo en lo que nos dan la probabilidad esto se ha trabajado sobre todo en California la probabilidad de que terremotos de determinadas magnitudes ocurran durante un periodo de tiempo específico es decir por ejemplo aquí a la izquierda tenemos un mapa donde se representa la probabilidad de que haya la probabilidad de que ocurra un terremoto en las diferentes fallas del área de California en los próximos 30 años entonces para diferentes valores de magnitud entonces se ha calculado en este caso esto es que aparece de principios de este siglo que hay un 94% de probabilidad en 30 años de un terremoto de magnitud 7 en toda California y separando el norte y el sur de California hay un 93% de magnitud 7 en el norte y un 82% de magnitud 7 en el sur y así con diferentes valores de magnitud esto es lo que se llama un pronóstico a medio plazo nos da una probabilidad de un tamaño en una determinada zona y en un determinado intervalo de tiempo ¿cómo se llega a generar este pronóstico? pues como he comentado antes en general es una combinación de todo un conocimiento por parte de la geodesia la arqueología la sismología la paleosismología que es el estudio de los terremotos prehistóricos y la combinación de todos esos estudios nos permite dar estos pronósticos insisto en por niveles de probabilidad es decir no es una predicción sino se da una determinada probabilidad que se mantiene si es como hemos explicado en un gráfico anterior si hablamos de una probabilidad X en 50 años esa probabilidad es la misma cada año de esos 50 aunque existen métodos que nos permiten corregir esa probabilidad según va pasando los años de ese periodo que hemos establecido en el que se llama pronóstico en función del tiempo aquí es un caso similar en Japón pero en Japón lo asocia a un determinado nivel de intensidad y estos son los sistemas de alerta temprana que utilizan esa información que pueden ser tanto para lo que es la propagación en tierra en el interior de la tierra de las ondas sísmicas como para la alerta de tsunamis es decir tenemos alerta temprana de terremotos y alerta temprana de tsunamis solo que se conoce como early warning systems en el caso de terremotos por ejemplo una zona donde se ha trabajado mucho últimamente es en Turquía en la calle de Anatolia entonces hay una serie de infraestructura que permite dar un aviso a Estambul no recuerdo ahora cuantos minutos hay hasta que lleguen las ondas sísmicas a Estambul que permite lo que decía antes cortar el suministro de gas de electricidad para evitar efectos secundarios de ese terremoto incluso alertar a la población de manera que por ejemplo permanezca en sus casas y mantenga determinadas cosas de su casa que no queden aceptadas por la habitación ahora comentaremos el tema ese por lo que se refiere a las normas de construcción sin resistencia y en cuanto a los efectos que podemos pronosticar están los que clásicamente se conocen como mapas de peligrosidad sísmica que lo que nos dan por ejemplo el mapa de la derecha es un mapa que mi grupo trabajó entre 2000 y 2003 para generar un mapa uniforme para todo el área agro-mediterránea de peligrosidad sísmica ese mapa lo que representa es la aceleración máxima del terreno del movimiento del terreno que es esperable con un 10% de probabilidad de excederse en 50 años es decir los valores de aceleración que hoy nos representamos por colores en ese mapa son valores que se espera que no se excedan en 50 años con un 90% de probabilidad o al revés que se excedan con un 10% y en este caso es un caso más local para Estambul donde además se considera el efecto del suelo en los valores de aceleración esto es muy importante en áreas urbanas es decir las ondas sísmicas pueden sufrir amplificación cuando llegan a un área de sedimentos por ejemplo un valle alubial o áreas próximas a un río entonces este fenómeno se tiene que añadir en los estudios de peligrosidad es decir no solo debemos conocer como se transmiten las ondas sísmicas desde el origen hasta el lugar en el que estamos analizando y de que tamaño va a llegar esa vibración sino que además debemos considerar si puede haber un efecto amplificador por el tipo de suelo que tenemos en la zona en general los suelos más blandos producen amplificación frente a los suelos duros o la roca y esto es otra forma de pronosticar el impacto es el proyecto Pager del USGS donde además de pronosticar el movimiento del terreno en términos de aceleración velocidad de desplazamiento del movimiento vibratorio del suelo se dan estimaciones de las zonas afectadas de las posibles pérdidas humanas y las posibles pérdidas económicas aquí he puesto un ejemplo de lo que hizo Pager el último terremoto con daños en España el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 con magnitud 5.1 hubo solo víctimas mortales pero grandes daños en infraestructuras y en edificios entonces lo interesante que tiene Pager es que no da solo un pronóstico sino da un pronóstico inicial en el momento que tiene los datos preliminares del terremoto y esa escala global y después ese pronóstico inicial lo va mejorando según va recibiendo más información por ejemplo aquí están puestos la versión 1, 3 y 4 de lo que estimó Pager para el terremoto de Lorca entonces hasta aquí lo que he querido mostrar es primero tratar de explicar que pronóstico y prevención son mucho más rentables que la predicción y como se trata actualmente de desarrollar el conocimiento sobre los terremotos basándose en prevención y pronóstico entonces ahora como he comentado al principio me voy a centrar en estos dos terremotos el de Tide de 2010 y el de Japón de 2011 para compararlos y ver las diferencias que hay sobre todo en cuanto a la preparación de la población frente a un fenómeno de este tipo entonces Haití 2010 es el terremoto récord en pérdidas respecto al producto interior brútil claro que en Haití no era muy difícil pero a escala global ha sido el terremoto que ha producido mayores pérdidas respecto al PIB del país en Japón no está claro que haya un preco de pérdidas ahora lo vamos a ver estos son datos generales del terremoto de Haití magnitud 1.7 a 25 kilómetros de Puerto Príncipe a Paya donde se originó llevada 240 años de inactividad el problema de Haití es que era y es una de las naciones más pobres de la tierra ha estado afectada por otros desastres naturales como los huracanes y no solo por desastres naturales sino también por la luna por lo tanto era una sociedad que no era consciente del peligrosismo porque tenía otros problemas mucho más acuciantes que el que ocurría un terremoto a pesar de que la apurecia del terremoto ha ocasionado que esos esos daños sean mucho mayores sobre todo socialmente tuvo como 120.000 víctimas mortales destruidas todas las comunicaciones suministros de energía un sistema sanitario colapsado es decir con una catástrofe en todo o mayúsculas se produjo en una región que es el borde de placas con un momento relativo de unos 2 centímetros por año y donde ha habido terremotos destructores en la historia en 1770 se destruyó con un terremoto y además con una concentración de población importante vale 5 millones en el área de la capital este terremoto no fue predicho pero fue pronosticado en la conferencia propia del Caribe de 2008 un trabajo de Mann y otros colegas concluía que la falla del Riquillo ha estado bloqueada por los 200 años y el periodo de inactividad esa falla muy probablemente está llegando a su fin es decir en 2008 ya eran conscientes los sismólogos de que esa falla en cualquier momento podía romper y generar un terremoto importante pero insisto era un pronóstico pero he dicho de tener ese pronóstico no en el caso de Haití porque estaba claro que era imposible pero en otros casos puede permitir tomar medidas de prevención para mitigar es decir reducir los efectos que pueda tener ese terremoto independientemente de cuando se produca ¿Cuáles han sido los factores amplificados del desastre en Haití? porque ya vimos que el terremoto no es de una magnitud excesivamente alta cuando hacíamos las comparaciones a escala global no era una magnitud que se ajustara al número de víctimas además no ha habido un tsunami que en muchos casos es el que vigina las mayores víctimas del terremoto entonces por un lado están las prácticas de construcción muy eficientes no había ninguna normativa de construcción gran cantidad de autoconstrucciones la interrupción del funcionamiento de las infraestructuras empezando por el gobierno el edificio detrás del gobierno fue uno de los más dañados también por las ONG y las Naciones Unidas estuvieron totalmente con las pesadas se perdió personal clave bases de datos y el uso de las instalaciones de infraestructuras es decir poder acceder a sitios que habían estado afectados quizá incluso más en Puerto Príncipe pero que era imposible acceder porque además el terremoto originó muchos deslizamientos que cortaron carreteras y vías de comunicación y la ausencia total de planes de emergencia es decir no había ninguna urbanización para actuar en el caso no ya del terremoto sino de cualquier emergencia entonces estos factores amplificaron el desastre ¿cuál es el caso de Japón? tenemos una magnitud 9 un epicentro marino a 120 kilómetros de la costa en el caso de Japón la situación es totalmente contraria tenemos una nación muy industrializada un diseño sinborresistente de los más avanzados del mundo la población y las instituciones están permanentemente preparadas ante una catástrofe o sea hay trabajo de ejercicios y simulaciones y concienciación a través de las escuelas por ejemplo es decir que son en este caso son muy conscientes de la amenaza sísmica hubo como 15.000 víctimas mortales y más de 8.000 desaparecidos 363.000 edificios dañados también daños importantes a la infraestructura y por supuesto el caso de la central nuclear se estima 300.000 millones de dólares en pérdidas directas exclusivamente directas bueno no hay que explicar que Japón es una zona sísmica activa el movimiento relativo de las placas de 83 milímetros por año comparado con los 20 milímetros de Haití es decir la actividad es mucho más frecuente y gran parte de esa actividad origina tsunamis en el caso de la zona del terremoto de 2011 ya ha habido terremotos con tsunami en el 611 en 1896 con 22.000 víctimas en 1963 con 3.000 víctimas y existe un trabajo que evalúa por los sedimentos de la costa que pudo haber un tsunami de proporciones similares al de 2011 en el año de 1869 en el caso del terremoto de Japón el factor más destructivo fue definitivamente el tsunami o sea el terremoto produjo daños porque fue un movimiento muy intenso y de muy larga duración además muy complejo porque al ser un terremoto no es solo una fractura son varias fracturas que se van sucediendo con lo cual las ondas sísmicas que se generan son mucho más completas y te puede dar lugar también a interferencias que amplifiquen el movimiento del suelo entonces los mayores daños porque hemos visto antes hay unos números sobre daños en edificios que parecían relativamente grandes pero los mayores daños en estructuras fue las más antiguas donde había deficiencias conocidas es decir eran estructuras que se habían construido antes antes de los más recientes normativas de construcción sincoresistentes y que no habían sido digamos reforzados de acuerdo a las últimas normativas por cual era conocido que esas estructuras eran más débiles y hubo un daño menor del esperado en las estructuras más recientes es decir aquellas que se habían construido según las normas de construcción sincores resistentes más modernas por lo tanto en el caso de Japón el problema digamos fue el tsunami el tsunami que a pesar de tener los diques de contención más robustos del mundo superó la expectativa en cuanto a altura de la ola hubo en algunos sitios hasta 30 metros de altura pero en cualquier caso Japón es un país totalmente preparado para el fenómeno sísmico está lleno de sistemas de alerta temprana tanto para terremotos como para tsunamis en el caso este se ha abierto todo el tsunami pero claro no se esperaba ese tamaño del tsunami ¿qué amplificó el desastre en el caso de Japón? por la parte que corresponde al terremoto es decir al movimiento del terreno su magnitud que es un fenómeno totalmente infrecuente es decir de lo que se conoce este terremoto es el quinto mayor registrado en la historia es decir es un fenómeno afortunadamente poco frecuente y por otro lado su profundidad fue un terremoto muy superficial que hizo que las ondas generadas tuvieran digamos no tuvieran tiempo atenuarse suficiente con lo cual llegaron al terreno con mucha más fuerza con mucha más actitud más energía y por otro lado y como factor fundamental como hemos dicho el tsunami altura de la ola de hasta 35 metros el problema de la geometría de la costa en esa zona que hizo que un tsunami que probablemente en otra zona de la costa no llegara a esa altura le hizo subir a esas alturas con las características de la geometría de la costa la vulnerabilidad de las estructuras que había en la costa frente a tsunamis o sea probablemente estaban bien diseñadas respecto a un terremoto pero no respecto a un tsunami y luego la vulnerabilidad de las estructuras críticas en este caso las centras nucleares ¿qué podemos hacer? hemos visto que es un terremoto que puede producir cómo lo podemos estudiar que de alguna manera podemos pronosticarlos y tomar medidas de prevención pero eso ¿qué significa? por un lado como hemos estado comentando a lo largo de la charla está la normativa este es un aspecto fundamental la normativa de construcción sismo resistente y en esto quiero aclarar una cosa por el nombre muchas veces se llaman normas antisísmicas no se trata de que los edificios o las estructuras aguanten el terremoto y luego se puedan utilizar tal cual eso no es la finalidad de una normativa sismo resistente la finalidad fundamental especialmente en edificios de la normativa sismo resistente es que soporte el terremoto para proteger vidas es decir en el caso de un edificio que no se derrumbe ni el edificio ni partes importantes de él y puedan ocasionar víctimas mortales es decir que si tú estás en tu casa y ese edificio está bien construido te va a proteger del terremoto aunque luego al edificio haya que tirarlo porque no se pueda utilizar pero la finalidad de la normativa sismo resistente es que el edificio proteja la vida de las personas lo mismo las infraestructuras es decir un puente que no se rompa y que pueda sufrir daños estructurales que hagan que lo tengas que reconstruir o sea que tirar y construir uno nuevo pero que no se rompa o sea esa es digamos la filosofía de la normativa de construcción de sismo resistente la protección de la vida entonces aquí como el ejemplo en España tenemos la norma de construcción sismo resistente de la última versión es de 2002 actualmente se está trabajando en una actualización y luego una normativa especial para puentes de 2007 también existen planes especiales de emergencia en cada unidad autónoma y en que es extensiva en los municipios ¿qué pasa aquí en la India? bueno afortunadamente lo que es la península India no está muy afectada por terremotos o sea no es una zona sismogénica importante ahora bien todo el frente de los Himalayas es una zona de producción de terremotos muy importante y de tamaño también importante lo mismo que la parte de Cachemira y la Sam al este con el núcleo de Cujarac aquí en la zona oeste en la costa que es una fuente sismogénica importante también es decir que la India prácticamente se va afectada en la zona de Cujarac Cachemira el frente del Himalaya y el área de Asán a la derecha hay un mapa tectónico general con las fallas más importantes de la India pero eso en cualquier caso la actividad fundamental y de mayor tamaño y la que digamos es potencialmente más peligrosa es la que ocurre en todo el contacto con el Himalaya este es el mapa de la norma de construcción sismogresistente India que es también curiosamente de 2002 como la española que en este caso en el caso de España el mapa lo que da su valor es de aceleración o de intensidad en el caso de la India se dan valor se dan zonas que corresponden a determinadas intensidades máximas que se pueden esperar entonces hay cinco zonas desde la de menor riesgo a la de mayor vemos que Delhi está en la zona 4 que es una un área de digamos riesgo de moderado alto hay incluso análisis de ciudades específicas como lo que veíamos antes de Estambul donde se consideran los tipos de suelo de la ciudad y los efectos que pueden tener debido a un terremoto que se origine por ejemplo en el Himalaya hay diversas guías para la gestión de desastres para el análisis geotécnico geofísico y estudios de microzonificación que es lo que se hace en áreas urbanas es decir para ver el detalle de que un determinado terremoto como puede afectar localmente diferentes zonas de la ciudad o de la área urbana incluso recientemente en 2011 hay publicado un manual de microzonificación ¿Qué otras cosas se pueden hacer? O sea esto que hemos visto es lo que se refiere a normativa y digamos guías desde el punto de vista técnico ¿Qué otra cosa se puede hacer desde el punto de vista social? la práctica de escenarios sísmicos es decir simulación de un terremoto que puede afectar a una determinada zona y trabajar con los grupos sociales de esa zona para ver cómo responderían a ese terremoto si ocurriera entonces en California desde hace unos pocos años cada año en una bueno comenzó en California pero ahora se ha extendido a otras zonas de Estados Unidos está el proyecto ShakeOut que lo que trata es de ver digamos en tiempo real cómo es la reacción de la población frente a un terremoto que se anuncia el día anterior entonces se establece toda una serie de conexiones entre la población las autoridades o sea de manera que como si fuera una situación real entonces se dice este día a esta hora va a ocurrir un terremoto de magnitud tanto que va a afectar a estas poblaciones entonces esas poblaciones se preparan y actúan simulando qué es lo que pasaría durante ese terremoto hay algunas imágenes se provocan incluso simulaciones de incendios o de ruptura de de conducciones de agua de esa manera por un lado se ve cuál es la capacidad de reacción tanto de las instituciones como de la población frente a un fenómeno de este tipo y por otro lado se acostumbra a la población a que un fenómeno de ese tipo puede ocurrir entonces como he dicho comenzó a hacerse en California y el último fue en 2010 en el área de Memphis en Nuevo Madrid donde en el año a principios del siglo XIX hubo unos terremotos muy importantes que incluso cambiaron el curso del río el Missisipi bueno esto es también en el caso de Checkout de diversos folletos que se distribuyen en la población en diferentes idiomas en California hay una importante población de habla hispana y estos folletos se producen en español también no son en inglés y aquí he puesto ejemplos de actuaciones similares aquí en la India hay una serie de guías de para los voluntarios que hacen cursos de entrenamiento a la población especialmente en las escuelas para reaccionar en el caso de un terremoto en el caso de hospitales también hay una serie de guías para controlar el pago en un hospital es muy importante no solo que aguante el edificio sino que dentro de un hospital hay una serie de instalaciones y de productos que pueden generar internamente mucho más daño que el terremoto es decir productos químicos y por lo tanto hay que tomar medidas dentro del hospital para evitar que esos efectos secundarios puedan producirse empezando por la energía aquí no desaparezca la energía por el terremoto sino que ahí tengan unos sistemas automáticos de generación de energía porque el terremoto puede ocurrir en medio de una operación y ahí por ejemplo hay un ese es un proyecto sobre similar a a en las escuelas de Tíbet a escala global también hay iniciativas sobre todo desde las Naciones Unidas en el programa de la estrategia internacional de reducción de desastres aquí hemos visto algunos ejemplos en 2006 donde el 7 hubo una campaña de reducción de desastres en las escuelas o sea hemos visto por ejemplo el caso del terremoto de Casemira que una generación prácticamente ha estado destruida por un terremoto en el caso de China de Sichuan que gran parte de las escuelas fueron destruidas entonces ese tipo de efectos están hipotecando a una sociedad porque están cortando su futuro con lo cual es fundamental por ejemplo en el caso de esta campaña de Naciones Unidas que su lema era que la reducción de los desastres empieza en la escuela no solo de los carremotos y esta otra campaña más reciente de mi ciudad se está preparando que tenía tiene como el objetivo el incrementar lo que se conoce como resiliencia frente a los desastres la resiliencia es un concepto de ingeniería pero en el caso digamos social se define como la capacidad de un sistema de una comunidad o una sociedad expuesta a una determinada amenaza en el caso de ingeniería es un determinado esfuerzo para absorber dar respuesta y recuperar la posición o la situación original en el menor tiempo posible o sea ese es el concepto de resiliencia y es el concepto en el que actualmente se trabaja desde el punto de vista social frente a los fenómenos naturales que pueden ocasionar desastres es decir no solo conseguir que la sociedad reaccione entre ese fenómeno sino que se pueda recuperar a la situación previa al fenómeno con la mayor rapidez posible en el menor tiempo posible estes son unos ejemplos en español pues como estamos en el Instituto Cervantes una web divulgativa sobre terremotos que es web sismo CSICS que desarrollamos hace unos años en las que parte de esta información que he dado en la charla está contenida ahí y tenemos un apartado que es la simulación de un terremoto en una área urbana se puede escoger el tamaño y la distancia en la que está el terremoto y se ven los efectos que se producen en esta área urbana y seleccionando cada punto donde se ha producido un efecto se explica por qué se ha producido ese efecto y cómo se puede evitar en el caso de que se pueda evitar y luego en el CSIC tenemos una colección de divulgación donde hay un volumen que trata exclusivamente de terremotos y donde todos estos conceptos y toda esa información está también contenida en castellano y por último para finalizar quería mostrar unas frases relacionadas con los desastres que creo que son muy importantes sobre todo para afianzar el concepto de que prevención y pronóstico son mucho más eficaces que la dirección por un lado tenemos dos frases de Kofi Annan el secretario general de la Unión la primera dice que debemos pasar de la cultura de reacción a la cultura de prevención la prevención no es sólo mucho más humana que el remedio sino que resulta además mucho más barata es decir eso está demostrado si tomamos medidas de prevención desde el punto de vista económico y social son mucho más baratas que tener que actuar después del desastre otra frase interesante de Kofi Annan es que desarroll digamos es una continuación de la anterior desarrollar una cultura de prevención no es fácil mientras que su coste lleva ahora en el presente o sea cuando todavía no ha ocurrido el desastre sus beneficios sólo se ven en el futuro y además no son tangibles porque representan los desastres que no han ocurrido es decir si tomamos buenas medidas de prevención el desastre no ocurre entonces digamos que socialmente es difícil evaluar que esa inversión previa que hemos hecho ha tenido éxito porque no ha ocurrido el desastre o sea que es es un tema tricky o de la prevención pero en cualquier caso es fundamental en el tema de desastres naturales y por último dos frases de una sismóloga del USGS Susan Kew que dice que desde un punto de vista práctico incluso si los terremotos se pudieran predecir los edificios y el resto de infraestructura seguirían teniendo que resistir el movimiento del terreno es lo que hemos comentado anteriormente y por último que podemos dejar de preocuparnos por predecir lo que es impredecible y comenzar a ponernos esfuerzos en prepararnos para lo inevitable o sea esta frase resume un poco el concepto que he querido dar en la conferencia y nada más les agradezco su atención y su paciencia muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo